Todo un espectáculo resultó en el lanzamiento de la fragancia de Lady Gaga en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Emulando a los grandes mandatarios y reyes, Gaga arribó en un Cadillac negro estilo vintage, provocando el éxtasis entre la multitud que se congregaba a lo largo y ancho de todo el trayecto para fotografiar a su Mother Monster. Tras su espectacular llegada, la cantante de 26 años fingió estar durmiendo dentro de una réplica de la botella de Femme. Y tuvo su punto álguido cuando Mark Mahoney, el tatuador de las estrellas, completó la colección de la celebridad con un nuevo tatuaje en la parte trasera de su cabeza. En el interior del Museo Guggenheim, cientos de invitados, entre los que se encontraron Paris Hilton, Lindsay Lohan, Jocono y otros grandes de la industria de la moda neoyorquina, así como modelos, esperaban a Gaga. Se les había pedido acudir con accesorios para la cabeza, sombreros o al menos una máscara. En una pantalla gigante, se mostró el video de 5 minutos del fotógrafo neoyorquino Stephen Klein para promocionar Femme, que se presenta como el primer perfume de color negro. Femme es un perfume elaborado con pétalos de orquídea tigre y jasmine sambac, cuyo fluido de color negro se vuelve transparente una vez que se pulverice en el aire. Gaga contó para su elaboración con el perfumista Richard Herpin, que en colaboración con Honor in Blanc y Natalie Lawson, lo creó mezclando ingredientes como la belladona, una droga preparada a partir de hojas y raíz de belladona, que usaban las mujeres elegantes del siglo XVII. También están presentes en la fragancia vapores de incienso, fusión de miel suave, azafrán y néctar de albaricoque, que envuelven la riqueza floral de los pétalos de las flores. El Universal ¡Suscríbete al canal!